La embruja una chacarera al sol La que deja el carnaval Un sonido que lleva al río Más que en un grito libre y natural La tiña raza envuelve al garrobal Un brujo toco a mi oliva y sal De la iglesia de latinos Furias de siglos que anuncia el final La embruja chacarera en tu voz Sagrada melodía del sol Sosiendo el norte que vuela La niña de Nelson de una oración Rayo libra su intensidad Arista de un cuero en libertad Cuando temazo sueño Vía con el güero que aquí está con paz La silla está creciendo el sal y tral Salvaje, desierto, mineral Comprende los sentimientos Brasa, reviento, fuego y manantial Pulga, su mano en libertad Grisa, fijo el mar Destino de un pueblo musical En el centro de los campes Que salva de los caminos Torrente antiguo del cobre colcal Cuando un sanchacarera en tu voz Sagrada melodía del sol Sosiendo el norte que vuela Niña de enero, saludo, oración